No es para asustarte, pero no se te oye. Escúchame, a ver, lo digo lo que yo hago. Dime. Ajustes. Ajustes. Vaya a sonido, donde está el dispositivo de entrada y cambio todo, o sea, le doy un millón de vueltas y luego tengo el que utilizo. Intentalo, a ver. Vale. Y ahora hablo. Sí, intento. ¿Hola? Dime que sí. No. Si has hablado, no se te ha escuchado. Lloro. Es que es que no puede pasar. No sé, pero si entran de repente. Sí, porque no eres tú, ¿no? No. ¿Cabe la posibilidad de que seas tú? Bueno, vale. Es que no estoy para perder tiempo. Sí, sí, no te preocupes. Si viene el otro va a carretar. Tío, que yo le estaba preparando una ropa bonita para si al final salía la cita de dos. Y va a ir, y va a ir, y como se haga ahora voy a tener que ir de granjero, tío. No me gustaría nada, eh. No, 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 no tiene que ser cita de dos. Que no tiene que ser cita de dos. ¿Eh? Tiene que ser cita de dos. No, me refiero para lo que yo quiero. Por eso. Un pajarracho. Ah, como que era todo, que está como que no me iba a conectar. Luego le voy a escribir a Kumi, por si acaso. Porque vi esta como está y me da miedo de que se cabreo algo o feo. Nah. Teo pánico ya, esa cosa. No, no te preocupes. Mira, si Kumi no me odia todavía. Después de todos los personajes y todas las putadas que le he hecho hice. ¿Sabes? Es que a ver, con lo que ha escuchado, está... Se cortan las bolas, tío, vía. Es como tanta carga soy como para que diga eso. De que tengan que estar detrás mía como si fuera un puto bebé. O sea, me ha hecho gracia porque de todos los que estaban ahí presentes, el único que la ha defendido ha sido Henry, tío. Y es que eso es lo que más le ha doliado había. Por eso ha estado, si no se hubiera levantado bien, pero es que ha escuchado eso. Y es como... ¿Cómo queréis que esté? Es que lo único que la ha defendido y le ha dicho... Y ha dicho a... No me acuerdo si a Adam o a... Era a Mavi. De que si no sé qué... Yo creo que lo que he escuchado, único bueno es lo que es que es fuerte como un roble. Dupe más, no más que si no... Que si quiere ir sola, que si no sé qué. Henry saca ya en todo y lo último y lo único que ha dicho ha sido justamente que es la persona más fuerte que conoce. Ya veis que no sé, ahora con toda la que ha escuchado... Yo... A ver, no sé si está en el directo, si me está escuchando, pero... Creo que es normal que cosas buenas no lo atraer. No. O sea, no. Y no le hago un pecado a vida de irse ya sola al bosque porque veo que luego me pasan cosas. Tipo un pecado porque... De ello, que si, tres días sin yo conectarme. Además, la semana que viene aquí voy a estar liado podría hacerlo, como siga yendo todo como el culo. Vale, vamos a... ¿Sí? ¿En qué? No, no, es verdad que hay unos segundos que no estás. Sí, es que... Ya no porque no estoy porque me voy a ir con mi padre, sino que... Mis padres descansan y, bueno, tal y como ya se han dicho, me voy a cagar. Me tengo que limpiar la casa de arriba abajo, ¿va? Bueno, cualquier cosa te hago compañía. Por favor. Sí, no te preocupes. Bueno, a ver, háblame. Oye, espérate. Oye, espérate. ¿Qué? Hola. Era yo me cago en mi tío. ¿Qué te pasó? Nada. Bueno, lo que te estaba diciendo antes. Antes de antes. ¿Sabes qué planta es esta? Lavanda. ¿Sabes lo que significa una flor de lavanda? No. ¿En serio? No. Puro. ¿Puro? Sí, sí. La pureza. La serenidad. La... De estar tranquilo con uno mismo. Y... ¿Sabes lo que significa...? ¿Sabes lo que significa...? ¿Sabes lo que significa...? ¿Sabes lo que significa...? Cuando alguien le da a otra persona una flor de lavanda? Buen. Calma. Sé que... Está siendo todo... Horrible. Y no me hago la idea de lo que tiene que estar pasando por esa cabeza tuya. Y aunque me pudiese hacer mínimamente la idea me quedaría corto. No estás sola en esto Si tú necesitas lo que sea Incluso soledad Lo tendrás Incluso cuando hay gente que Te trata como si tuvieses Cinco años Mira, algo que aprendí Por las malas es que El día que me pase algo Habrá muy poca gente realmente ahí Y esa gente que esté Hazme caso que ninguno Serán los que Me dijeron No hagas esto Así que Por lo que quería hablar antes contigo En el risco de casa No era para Ni mucho menos Echarte un sermón Sino para decirte simplemente que Para lo que haga falta Estamos juntos en esto Yo te dije que me gustaría vivir mi vida contigo Y quiero que así sea Te voy a decir lo mismo Que dije cuando Cuando empecé en la orden Junto con Finn Y más hombres Y es lo siguiente En esta vida En las venideras Al retumbar de los fusiles Al gotear de la sangre Hoy doy Y juro por Dios Que mi vida queda ligada a ti En las buenas En las malas Y en la muerte No lo olvides Estamos en esto hasta el fin Te guste o no Yo ya perdí a alguien Y Y tuve cierta culpa Esta vez No va a ser el caso Me siento mucho por todo No Si Si tengo que disculparme Porque lo único que hacéis Es preocuparos por mi Y yo Bueno No cabría a remeter A sentirme impotente 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 Porque tengo miedo De no llegar a ser suficiente Para que? Para que? Yo Tenía aquí No porque Buscas oportunidades Que también Yo Ser la única Que quedar de mi tribo Primero Perdí a mi madre Por no poder Defenderla de Puma Luego De mis hermanos Por culpa de lobos Y luego Termina Nuestro Campo Nuestra Esplanada Batalla Con personas Que Bueno Tenían de esto Cuando nosotros Solo prescindíamos De esto Y no pude hacer nada Lo único que hice Fue esconderme Detrás de una piedra Y dejar que todos murieran Y hasta el día de hoy Lo sigo lamentando Y sé que lo voy a hacer siempre Y no me puedo permitir Que vuelva a pasar así Que vuelva a perder A mi nueva familia Que vuelva a perder Simplemente No quiero perderos A vosotros También Pero siento Que no ser suficiente Para protegerme Y a mí misma Eres Fuerte eres Fuerte eres El problema No puedes Salir Con ese temperamento Lo entiendo Lo entiendo Perfectamente Al final Yo también He pecado De eso Yo también Cometí errores Que Que me Van a perseguir Por siempre Lo que Lo que Lo que Quiero que entiendas Es que Quizá El problema Recae más No tanto en ti Si no En fin Disculpa Por interrumpir Pero la gente Se va a movilizar Para entrar a la cueva ¿Dónde está la cueva? No lo sé Pero todos Se van a mover ahora Vale No pasa nada No Atentos a todo El alrededor Sí Sí En esta Zona concreta No hay No hay Huesos No Pero en más partes Sí Ah Bueno Sí Eso sí Borracho Sí Y también Por allá Que lo hemos visto Que era un pequeñito Bueno Se van a mover Ahora la gente Creo que es la cueva De estas Del diablo Ah Ya Sí Ya sé Cual dices Ya sé Que Que Zona Dices Bueno Voy a Ir para allá Sí Sí No te preocupes Y lo siento Poyín Tengo un pillo No te preocupes Menos mal Que no Se ha dado cuenta De que estabas Un poco Estaba mirando Como que un poco Las ciervas Como se les estaban Acerca Sí Yo los estaba Escuchando Solo que No quise Darle Mucha Importancia Literalmente Estas Estaban aquí Les gusta El chisme Por cierto Por cierto Siempre Serás mi amor Siempre serás mi amor Dar una vuelta Dar una vuelta Pues no lo sé Porque si van a estar Con los comentarios Siento que voy a matar Alguien Alguien Por eso me voy a matar Estoy preguntando Era un poco más retórica Mientras sea contigo Yo iré al fin del mundo Así que déjame decirte Tú qué quieres hacer Y sé sincero Yo alejarme de esta gente Te he visto Te he visto hacer el planchazo Contra el No Hostia Tremendo Un trotón americano La madre que me pare Suyo o mío Ué Ué × Tú